El Gobierno reduce el impuesto sobre vehículos un 15%. La revisión de ordenanzas fiscales aprobadas en pleno también bonifica la instalación de placas solares en viviendas con un 30%. La Junta de Andalucía abre el plazo de licitación para redactar el proyecto del nuevo Centro de Salud. La Viceconsejera y la Delegada de Salud y Familias visitan junto al equipo de Gobierno local la zona donde se levantará el edificio. Alba Ávila toma posesión como interventora municipal accidental. Cubre el puesto de José María Cano tras la jubilación de éste. Formación y empleo clausura el curso del POEFE sobre operaciones auxiliares de servicios administrativos y generales. El 11 de noviembre se celebran las segundas jornadas Alcala Emprende, Social Media y principales plataformas para la mejora de la empleabilidad. La promoción de la actividad física y el cuidado de las emociones centró la jornada organizada por la Concejalía de Sanidad, Profesionales sanitarios animaron a cuidar cuerpo y mente e instaurar hábitos saludables para disfrutar de una mejor calidad de vida. El programa de fomento de empleo agrario PFEA renueva el acerado en la calle Vereda del Carmen y construye uno nuevo en la calle Carretera de Fuente Álamo. Alcalá toma parte en la campaña La invasión de los ecólatras. La iniciativa busca a los andaluces más comprometidos con el medio ambiente.